Asociaciones, para escuchar de viva voz por parte de ellos cuáles son las principales demandas que ellos han recibido también por parte de todos sus asociados. Afortunadamente, el día de hoy hemos coincidido en todos esos aspectos, que hemos estado trabajando muy de la mano con ellos, que sepan que ellos que van a tener un aliado, que es el presidente municipal, y su administración para coayudar el beneficio y elevar la calidad de vida de los ciudadanos que vienen a la zona centro de Tampico. Nos hemos puesto de acuerdo con esas acciones que se están tomando para darle mayor limpieza, orden, disciplina, sobre todo vamos a hacer un recorrido ahorita para aquellos constantes, como hemos venido trabajando en la zona centro de Tampico, con todo lo que es el ambulancia, el comercio informal, que poco a poquito hemos ido nosotros tomando medidas, acciones, para que ya no estén en esta zona, que por muchos años prevaleció el desorden, y disciplina en la zona centro de Tampico. Y viene un reto importante en los meses del año, ¿no? Sí, claro, se acerca el Buen Fin, se acerca la época de Assembrinas, que es en la que más viene gente, y a veces no son ni locales, vienen de otros estados también, y se quieren manifestar de una manera desordenada. Dicen que nosotros estamos metiendo mano dura también. ¿Se podría decir área? ¿Una área especial? Pues que por lo pronto las otras que respeten la zona centro, la zona C, cero, que nosotros le podemos llamar. ¿Para esta recta final del año ya debería estar ordenado el centro? Con orden, disciplina, limpieza, alumbrado, estamos llevando también una jornada de bacheo en toda la zona centro de Tampico, hemos también fortalecido también el tema de seguridad. Vamos a contratar 10 elementos de seguridad privada que van a venir también a apoyarlos. Estamos por entregar esta semana 5 bicicletas a la policía estatal con un informe de equipamiento.